¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con el profesor Pablo Morán. Iniciamos la primera pregunta de manera virtual con Marcelino Fernández. Adelante. Gracias, Felipe. Pablo, buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Qué sensación queda de este partido y cómo notas al equipo en el ánimo? Pareciera que sigue cayéndole una, pues no sé si desgracia decirlo, pero les va cayendo una tras otra y el equipo no logra reponerse. ¿Qué están detectando y cómo los notas en este aspecto anímico al equipo? La verdad es que a los jugadores se los ve bien. Cada vez que entramos al campo de juego somos competitivos, no hemos perdido un partido por más de 1-0. Luego del partido con Atlas sí que entramos con todo lo que sucedió, todas las situaciones que son de público conocimiento, realmente nos dolió y nos costó recuperarnos. Pero así todo, uno ve que el equipo deja todo en la cancha. No hay que reprocharle desde el esfuerzo, desde la voluntad y desde el sacrificio absolutamente nada, porque hoy en el primer tiempo tranquilamente podríamos jugar mejor que Cruz Azul en el primer tiempo y podríamos habernos llevado un triunfo. En el primer tiempo podríamos haber hecho un gol, Pablito robó un gol ahí mano a mano con el arquero. Y en el segundo tiempo, aún jugando mal, ni siquiera esa del final se nos da. La suerte nos es esquiva. Bueno, así que hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Entramos en un tobogán descendente, pero yo veo a los jugadores con el ánimo y la predisposición para dar vuelta a esto. Continuamos con Josef Caro. Adelante. Profe, buenas noches, Josef Caro de TUDN. Debe haber resignación ya en el grupo porque si bien había una esperanza mínima, se tenía que ganar los tres partidos restantes. Mi pregunta es, profe, ya de cara al próximo torneo, ya tienen una base con qué se van a quedar, qué jugadores se van a quedar y qué jugadores se van a ir y quiénes quisieran traer. Sí, obviamente que eso en el andar del torneo se ha ido hablando con la dirigencia el tema del próximo torneo. Pero bueno, hoy estamos enfocados en estos dos partidos que vienen. Y como dijiste vos, por ahí lo que sentimos, resignación, frustración, porque partidos que son muy cerrados se nos escapan siempre, como el otro día en Santos en el minuto 94, o hoy que Cruz Azul no hizo tanto mérito para ganar, pero lo ganó bien, pero con poco. Y bueno, la verdad que es lo que se siente, es frustración y obviamente que de a poco se va armando lo que viene. Continuamos con Aldo de la O. Profe, buenas noches. Aldo de la O del 107.9. ¿Qué sabor de boca les deja este partido, profe, el día de hoy? Pues ya prácticamente estamos fuera del alcance de llegar al repechaje. ¿Qué es lo que les deja y qué esperan para los próximos dos partidos que quedan? Gracias, profe. Obviamente que nos deja un sabor amargo, frustración, porque en el primer tiempo se hicieron mejor las cosas que Cruz Azul y no se logró hacer la diferencia. Y en el segundo tiempo no se jugó bien, Cruz Azul nos marca el gol y ni siquiera se nos da la última jugada del partido. Sí, obviamente que íbamos por los tres puntos y ahora hay que tratar de sacar el máximo posible de puntos. De estos seis puntos serían lo ideal porque los necesitamos, los necesitamos para este torneo y los necesitamos para lo que viene, porque sabemos que se nos van muchos puntos y Querétaro arranca último en el cociente. Entonces estos seis puntos para nosotros siguen siendo importantes. Gracias, profe. Vamos con una última pregunta. Orlando Castelán. Gracias, Felipe. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Pablo Orlando, que está en Servicio Informativo Deportes. Profe, en la autocrítica que hace del partido de hoy, ¿siente que los detalles, los pequeños detalles, les ha costado esos puntos y es donde hoy en día tiene que trabajar más este equipo de Querétaro? Sí, la verdad que sí, porque el partido ha sido parejo, se lo podría haber llevado cualquiera de los dos. El otro día con Santos, el otro día con Tigres, el otro día con León, en Cancha León, que se hizo un gran partido. La verdad que se nos ha encapado en estos cuatro últimos partidos por, sobre todo, muchos puntos que se podrían haber conseguido y, como bien dices tú, terminamos perdiendo los puntos por detalles, por pequeñas cosas. Y, bueno, obviamente que con la jerarquía de los rivales, como León, como Tigres o como Cruz Azul, te lo hacen pagar. Esos detalles se transforman en importantes. Terminando la conferencia, profe, gracias. Gracias a todos por acompañarnos a la conferencia. Buenas noches.